Buen día, mi nombre es Ramiro Soler, soy de la provincia de San Juan, soy percusionista. Hago percusión con todas cosas desutilizadas. Ahora tengo tubos de PVC, bueno, tengo cosas del cotidiano, de la casa, que bueno, hago música con eso. Así que acá estoy por Córdoba hace un año ya que vivo acá y nada, salgo a tocar por la ciudad y por distintos lugares. Ahora estamos acá en la Plaza San Martín. Con este set toco música electrónica de una manera obviamente analógica. Hago percusión con todas cosas desutilizadas. Ahora tengo tubos de PVC, bueno, tengo cosas del cotidiano, de la casa, que bueno, hago música con eso. Así que acá estoy por Córdoba hace un año ya que vivo acá y nada, salgo a tocar por la ciudad y por distintos lugares. Ahora estamos acá en la Plaza San Martín. Con este set toco música electrónica de una manera obviamente analógica y trap. Y toco con estos tubos de PVC, a veces traigo más, a veces menos. Mientras más largos los tubos, más graves suenan las notas. Esa es la idea y bueno, voy sacando y voy poniendo un tubo que tengo medidas de diferentes centímetros. Este uso de redoblante, es una plancha de hamburguesas con la desmontable de los bizcochuelos y unas pezuñas. Y suena así. Tengo una pava, tengo un balde de pintura. Tengo este otro redoblante. Tengo un balde de pintura.